Me llamo Loli Garrido, soy madre de seis hijos y nuestra historia empezó con un matrimonio que realizamos el día de Navidad, hace ya 39 años, ya casi 40 años de casados. Hemos tenido seis hijos, la primera es María del Mar, que se puso enferma cuando tenía seis añitos, la segunda es Isabel y el tercero es Miguel Ángel, que es un niño con síndrome de Down. La cuarta de nuestras hijas es Rocío, que tiene 31 años y el quinto, que dicen que no hay quinto malo, es José Luis, que tiene 30 años. El último es Pablo, que es un chico que tiene acondroplasia y ha cumplido este año 22 años. La primera cosa, un poco más fuera de lo habitual, fue que Miguel Ángel nació con síndrome de Down. A los poquitos meses se puso enferma María del Mar y se le detectó una enfermedad degenerativa que ha ido progresivamente limitándole toda la movilidad. Al principio, estuvo en una silla que ella podía manejar con las manos. Después, cuando ya no pudo manejar las manos bien, pasamos a una silla de motor, que ella todavía podía mover con un mando. Cuando ya no pudo mover las manos, la movía con un mando en la barbilla. Y ahora mismo está teniendo ya también más dificultades. Desde hace ya 10 años está conectada a un respirador y que le ayuda a seguir con vida y a respirar por ella. Pasado el tiempo, después de que María del Mar se puso enferma, nació mi hija Rocío, luego nació José Luis y al cabo del tiempo tuvimos la sorpresa de Pablo. También con muchas limitaciones por su problema de acondroplasia. A lo mejor, dicho así, puede parecer como que es una familia con una carga importante de problemas. Pero yo quisiera quitarle un poco esa parte negativa, que de repente es lo que podemos pensar y trasladarlo a que en nuestra casa cada uno es como es. Entonces, el Señor a todos nos hace distintos y a unos nos hace más rápidos, a otros nos hace con gafas y a otros que no puedan moverse. Y a otros, pues tiene preparados para ellos un camino en el que se va a encontrar con la enfermedad. Nadie está libre de poderse encontrar con todo eso a lo largo de la vida. Y entonces, lo importante es actuar con naturalidad y sobrellevar las cosas contando con la fuerza del Señor. Para la gente que pudiera decir, pues qué pena, a mí me gustaría quitar esa palabra de nuestro vocabulario porque aquí nada se vive con pena. No sabría muy bien cómo explicaros que cuando el Señor pone una cosa en nuestro camino es porque es para nuestro bien. Y aunque ahora mismo no seamos capaces de verlo, tiene un significado y es que sin eso a lo mejor no podríamos llegar al cielo. Muchas veces vemos las cosas únicamente por un lado negativo y María del Mar en eso me ha enseñado muchísimo. Hay que darle la vuelta a las cosas. El Señor no quiere nada malo para nosotros, ni para nadie, ni siquiera para los que están lejos de él. Está deseando acogerles y tratarles como a un hijo, como a un hijo muy querido. Entonces, hay algunas personas que lo que nosotros vemos como una parte a lo mejor negativa, a lo mejor el Señor lo pone al contrario y es una cosa muy positiva. Aunque no entendamos el sufrimiento y la enfermedad de un hijo que para un padre puede ser muy doloroso, hay que saber, tener la certeza que detrás de eso el Señor está haciendo un bien, tanto para nuestros hijos como para todos nosotros. Y es una cosa que lo veremos cuando estemos en el cielo. Ahora mismo a lo mejor es un poco difícil, pero si nos fijamos, aquí también nos da pistas el Señor de que es un bien. Yo lo he visto a lo largo de todos estos años, las respuestas que te da un niño pequeño ante la enfermedad, las respuestas que te da ante una dificultad. Cosas que los adultos perdemos un poco la estrategia y la visión y sin embargo ellos lo ven como una cosa natural. Sí que es verdad que hay que explicarles las cosas poco a poco a la medida que ellos puedan entender. María del Mar sabía perfectamente que ella cada vez no podía caminar, no podía mover las manos, no podía... O sea, ella se ha ido encontrando con muchísimas limitaciones y ¿qué ocurre? Pues que hay que sobreponerse a eso. No puedes estar anclado todo el rato en las cosas que vas perdiendo, eso es otra cosa que ella suele decir muchísimo. No hay que pensar en lo perdido, sino en lo que nos queda por hacer. Y una vida es tan importante y vale tanto por sí misma, que aunque estemos limitados, no podemos perder la esencia de lo que es una vida. Una vida es una cosa sagrada, es un bien para todos, para toda la humanidad, es un bien. Entonces, hay que poner las cosas en su justa medida. No sé muy bien cómo se podrá ver desde fuera, pero estoy segura de que en el fondo del corazón sabemos que... Yo muchas veces lo pienso, digo, las imágenes que se ven en los paritorios, cuando nace un niño, es de alegría. Es una alegría que se transmite, es un momento casi mágico, ¿no? Porque ha nacido una vida. Es una alegría innata, es una cosa que tenemos ahí porque reconocemos que es una cosa que tiene un valor incalculable. Por eso, no podemos perder de vista que esa vida es importante. Y aunque esté limitada por una enfermedad, aunque estemos limitados por muchas dificultades, todos vamos a pasar por dificultades a lo largo de nuestra vida. Y nadie puede decir, pues, esta vida no merece la pena porque tiene una enfermedad, esta vida no merece la pena porque tiene una dificultad. No, no. Todas las vidas merecen la pena porque somos hijos de Dios y solamente eso nos dignifica. Yo le diría que nosotros tenemos ahí la Sagrada Familia constantemente. La tenemos también aquí que nos ayuda todos los días verla, ¿no? Pero hay una cosa que sí que me gustaría transmitir, sobre todo a las madres, ¿no? Y es que la Virgen es un ejemplo para todo, para absolutamente todo. No hay nada que nosotras podamos pasar que ella no haya vivido antes. Entonces, yo me apoyo mucho en qué haría ella, ¿no? Cómo lo viviría ella. Y eso, a lo mejor, no sé si os servirá o no, ¿no? Pero pensar que ella, siendo una chica joven, tuvo que enfrentarse a un embarazo que a los ojos de todos la ponían, la podían juzgar como una persona que no era lo que parecía, ¿no? Se atrevió a tener un hijo sin saber en qué condiciones vendría ese hijo, ¿no? Todas esas cosas que ella desconocía, las tenía guardadas en su corazón. Pero no exteriorizaba ni miedo, ni dudas, ni incertidumbre. Ella confiaba plenamente en el Señor y ella supo resolver todas las situaciones, ¿no? Al poco tiempo tuvo que huir a Egipto, estuvo sin poder preparar ni una cuna para el niño Jesús. Y todas esas circunstancias nos tienen que hacer pensar que si ella pudo, ¿por qué nosotros, no? Si nosotros tenemos toda la gracia de Dios para podernos enfrentar a todo lo que nos surja, ¿no? Ella se tuvo que enfrentar a un desconocimiento de qué iba a pasar con su hijo, ¿no? Cuando lo arrestaron y se lo llevaron. Probablemente Jesús ya la había ido preparando, ¿no? Y le había ido haciendo ver cosas, pero ella en su interior sabía que algo iba a ocurrir. Y aún así supo estar a los pies de la cruz dándonos un ejemplo a todas las madres y a todos, ¿no? Entonces, decir eso, ¿no? Que yo lo único que podría recomendar y que a mí me ha servido muchísimo es apoyarme constantemente en la Virgen, ¿no? En ver cómo ella supo enfrentar todas esas cosas. Y si ella pudo, nosotros con su ayuda también podemos. M死jarme de mi junto, o sea, y y y y y y Entre Le K Me K K Est 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 Kusen Me MAKE A KISS HUMMEN ...de... ...pues... ...o que... ...y... ...tene... ...multi... ...ver... ...que... ...de... ...que... ...ne... ...to... ...me... ...sus... ...sus... ...pine... 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 ...de... ...nó... ...tene... ...gives... ...que... ...ve... ...ve... ...at... ...de... ...sílico... ...de... ...fite... ...multi... ...e... ...heli... ...est... ...dee... 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 ...bets... ...ver... ...voor... ...pick... Hidmet Hidmet y y y y y y y y Puedo, creer, siento, das, creer, pues, todo, y, todo, y, para, lo s, que e, тай, la luz, que es, todo, y, todo, y, todo,amp 넣en, ese, todo, amistat, le, todo, y, todo, y, todo, y, todo, y, todo, y, todo, y, todo, Ser, ser, Tens que, Tens que, Tens que, Podemos, Creer, Que, Uno, Ten e, Su, Mês, I, Creio, Tu, Teng, Und, E, Is, Is, Ense... ...a través... ...que tengo... ...enfranchido... ...o... ...al... ...es... ...tren... ...de... ...fuer... ...a través... ...hé... ...já... ...tren... ...tren... ...hé... ...no... ...tren... ...tren... ...hé... ...muchís... ...ahni... ... gear... ...to... ...se... ...se... ...este... ...sé... ...persen... ...perczen... ...perczen... ...momento... ...durre... Y el efecto que todo se ha sido el poder todo puede ser apasionada. ¡Gracias!